Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos con las nubes, te haré si apelar Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos deja, te llevo de la mano corazón Y ahí, nos vamos Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos con las nubes, te haré si apelar Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos deja, te llevo de la mano corazón Y ahí, nos vamos Si nos deja, de todo lo demás nos olvidamos Si nos deja, si nos deja, si nos deja Si nos deja, es como un rincón cerca del cielo Gracias.